El mundo es impresionante, lleno de ríos, de montañas y de mares, de un extenso territorio, habitado por comunidades y ciudades enteras, y que no importando la distancia se comunican en cuestión de segundos. El internet ha sido una herramienta para comunicar en los últimos años, y tan solo pensar que, en este instante me están escuchando miles de personas, me pone los pelos de punta, y a la vez me provoca la mejor sensación. Youtube me ha abierto las puertas y me ha permitido conocer muchísimas personas, y por ello estoy muy agradecido. Hemos llegado a la meta de 200.000 suscriptores, una comunidad increíble. Al menos yo nunca imaginé que podría llegar a esta cantidad, en realidad pienso que cada número es importante, porque al final de cuentas, todos somos personas. Cuando comencé este proyecto hace 6 años de verdad que nunca imaginé el alcance que pudiera tener. Estamos acostumbrados a mirar en Youtube grandes cifras. Pero es que si hablamos de 200.000 personas, podríamos llenar un estadio de fútbol. Podríamos hacer un concierto de rock, o hasta incluso una ciudad pequeña. Pero la diferencia del aquí y afuera es que aquí somos una familia. El día de hoy estoy muy contento, y quiero agradecerles públicamente a todos ustedes. Es por ello que contestaré algunas de las preguntas que siempre veo en los comentarios. Y siguiendo fiel a una de mis series llamada 25 curiosidades, hoy voy a hacer un 25 curiosidades sobre mí. Tengo dos nombres, uno es Eric y el otro es Alan. Eric me lo pusieron en nombre de Eric Clapton, un músico genial. Es más, en lo personal me gusta mucho la canción de Tears in Haven y la de Laila, y el nombre de Eric por un conductor llamado Alan Thatcher. Yo no entendía por qué, hasta que un día lo vi y entendí. Toco el teclado y la guitarra. Y en un futuro me gustaría tocar la calimba. Me encanta la música de los noventas. Es más, me gusta toda la música viejita. Desde Elton John hasta Bryan Adams. Desde los Beatles hasta Elvis Presley. Escucho prácticamente de todo. Te puedo escuchar desde Natalia La Forcade hasta Slipknot. Desde Carla Morrison hasta Metallica. Pero si he de preferir un género, me quedaría con el rock de la época de Boston. De Toto, de Agea, de Starship o de Alpha Bill. Puedo escuchar los podcasts de una hora sin problemas. Es más, me encantan todos los programas de radio. Entre algunos de mis mejores recuerdos se encuentran el ir a jugar las maquinitas, el GTA San Andrés. Antes solo existían esas. Y recuerdo que siempre estaban bien modeados los juegos. Siempre quise jugar un tal GTA México. De pequeño me gustaba muchísimo. Es más, amaba ir a esos locales a jugar Guitar Hero. Y tocar Chop Sway The System of a Down o Toxic City. Y como no, también Clips of Dover. Mi Halo favorito es el ODST. Me gusta por la música y por la historia. Si te das cuenta es una historia muy pequeña pero muy buena. Combinado con sus escenarios de noche y lluvia. Wow, es algo muy profundo. Me gusta mucho hacer ejercicio y también ir al gimnasio. Siempre he dicho que la mejor inversión que puedes hacer es en ti. Y sí, mi ejercicio favorito es el press de banca. Mi prototipo de auto favorito es un Mustang 67 o un McLaren. En algún futuro me gustaría ir con, no sé, estar camino a la playa con mi familia, no sé, con mi esposa y escuchando una de estas canciones como por ejemplo More Than A Feeling de Boston. He hecho y subido videos prácticamente de todas las categorías existentes. Videos de música, tutoriales, de juegos, de terror, de motivación, de tops, de blogs, de video guías, prácticamente de todo. Yo siento que es muy bonito probar de todo y ya después, ya después escoges que te gusta. Tengo alrededor de aproximadamente 10 canales. Tenía uno que se llamaba Radio BCR donde se suponía que iba a subir música. Otro que se llama Panguazo. Otro canal de blogs, también mi segundo canal, donde ahí sí soy muy activo y este canal. Yo creo que es muy bonito probar de todo. Pero yo hago videos porque me fascina narrar. Ah, amo contar historias. De lo que sea, no importa, pero me gusta mucho. Mis favoritas, por supuesto, son las de misterio como el área 51 y los aliens. Tengo como cuatro más o menos de graduación en la vista. Es por eso que uso lentes. La verdad casi no me gusta usar lentes normales. Es por eso que uso siempre lentes de contacto. Si hay algo que odio son las cosas forzadas. La verdad no me gusta que te obliguen a hacer algo. Cuando pasa eso, simplemente no lo hago. También odio que las personas se crean superiores. Muchas personas veo o escucho que se quejan de México respecto a cuestiones culturales. Pero aunque no lo crean, se me hace muy interesante la cultura. Yo soy mexicano y cuando me hablan de personajes de la historia me acuerdo de Quetzalcóatl, Moctezuma e incluso más reciente como por ejemplo Pedro Infante, el Chavo del Ocho. No sé, no me puedo imaginar una infancia sin México. Amo México. He tenido experiencias paranormales. Uno fue un día que estaba solo en mi casa, estaba lloviendo y escuchaba unos sonidos en el baño que a la madre y siempre iba. Recuerdo que iba y prendía la luz y me regresaba. Iba, prendía la luz y otra vez me regresaba. Y así me la pasaba todo el rato. Otra experiencia fue mientras dormía y neta que sentía que estaban tocando mi ventana. Yo escuchaba claramente que estaban tocando mi ventana, pero la verdad nunca me quise sumar. A veces me gusta escuchar canciones específicas por la simple razón de que me traen muy buenos recuerdos. Como por ejemplo Corazón Encantado de Dragon Ball, los soundtracks de las películas como Transformers, Spider-Man o soundtracks épicos. Pero la música que me relaja mucho es esta que suben como para jazz, como para tomar un café. Esa que es un sonido de ambiente combinado con electrónica o violín muy relajado. Aunque no lo crean, soy una persona muy relajada. También me río mucho, la verdad es que bastante, pero por lo general soy mucho más serio. Me gusta usar el humor de una forma muy sabia. Por ejemplo, si estamos conversando tú y yo de cualquier tema, no sé, un poco acá, relax, tú sabes de amigos y tú me hablas de cualquier tema, yo ya te estoy formulando una respuesta que sé que te vas a reír. No sé, me gusta mucho hacer reír a las otras personas. Una vez escuché que la risa era una medicina y la verdad es que sí, te sientes mucho mejor. Algunos de mis youtubers favoritos son Japanistic, Power Explosive, Sergio Peinado, Jukia, Salomundo, Alan por el Mundo, Christian Bip, Sidonian Blogger, Retro Vlogs, Ghost Gris, Sergio Melchor y El Mundo de Cabeza. La verdad, para serles sincero, me gustan muchos más canales. Hay muchísimos canales creativos. He conocido personas excelentes en YouTube. Diría sus nombres, pero la verdad no quiero que me falte ninguno. Así que si estás escuchando esto, así es, me refiero a ti. Si hay algo que me gusta mucho es estar con mis amigos y con mi familia completamente. Me encanta colaborar con los otros canales, no importa si tienes uno o un millón de subs. Si tú me dices que colaboremos, adelante. Mis juegos favoritos son Halo, Guitar Hero y GTA. Mis sagas de películas favoritos es la de The Amazing Spider-Man, aunque también sigo muy de cerca en las películas de terror. Muchos me han pedido que muestre mi cara. La verdad es que casi no lo considero porque realmente me gusta más hablar por el micrófono. De hecho, en un futuro me gustaría ser locutor y también ingeniero. Pero bueno, ahí les va una foto de mí. Amigos, me faltaron muchas cosas y la verdad es que me gustaría decir más de 25 cosas, pero vamos a dejarlo aquí. Si les gustó el video, en un futuro habré más videos como estos. Y bueno, antes de despedirme quiero agradecerles nuevamente a todos ustedes. Y no quiero hacer una despedida porque realmente todavía no terminamos. Es más, apenas estamos comenzando. ¡Suscríbete al canal!